Deportistas del Tío al Nacional de Atletismo U18 de El Chaco. Las deportistas de la vecina localidad de El Tío se clasificaron para este tan importante evento. Sofía Gorocito y Ana Paula Parmigiani representarán a la provincia de Córdoba en El Chaco, en la instancia nacional, como decíamos, de lanzamiento de martillo, lanzamiento de bala y lanzamiento de disco. Las representantes de la localidad de El Tío se clasificaron para esta instancia el pasado 6 y 7 de julio, en el estadio Mario Alberto Kempes, donde se desarrolló el torneo provincial. Son tres las competidoras del Departamento San Justo que asistirán a esta cita, entre ellas dos, de la localidad de El Tío. Sofía participa en lanzamiento de disco y bala, mientras que Ana Paula lo hace en lanzamiento de martillo y también de bala. Son motivo de orgullo también para la Escuela de Atletismo de la localidad, que hace muchísimo tiempo trabaja y de muy buena manera formando atletas no solo de la localidad del Tío, sino también de toda la región.